Nunca había hecho algo parecido para Navidad. Tomar cartas de personas que para mí en ese minuto eran desconocidas y luego ir a regalarles algo de felicidad, para mí era algo nuevo. Vamos a ir a buscar los regalos ahora y a verlos mismos. La sensación que te queda aquí es algo inexplicable. Para esta fecha queríamos hacer algún video especial para el canal. Nunca habíamos hecho algo al respecto sobre este tema. Por lo tanto, lo que hicimos fue ir a correos de Chile, en donde todos los años reciben cartas de personas que desean algo para Navidad. Muchas de las personas que escriben estas cartas son niños pero también adultos. Entonces con mi polola Javi fuimos a correos de Chile, fuimos a leer las cartas, estuvimos mucho rato leyendo y al final seleccionamos alguna. Como ya se dieron cuenta, lo que consiste esto es ir a buscar una carta de una persona totalmente desconocida, luego ir a comprar el regalo e ir a dejárselo. No deja de ser una experiencia muy bonita y que al final también te da una incertidumbre de cómo va a reaccionar esta persona que simplemente dejó una carta y que muchas veces no existe una contraparte que tome esa carta. Acabamos de seleccionar cuatro cartas, estuvimos leyendo harto rato con la Javi muchas cartas y al final cuatro cartas fueron las que nos tocaron el corazón, dijimos vamos a hacer algo al respecto. Al estar leyendo las cartas con la Javi nos dimos cuenta, todas eran de la misma escuela. Es una escuela rural que está camino San Clemente, así que va a estar bonito porque vamos a aprovechar de ir y dejar los regalos en la escuela. Ojalá estén los niños ahí. Así que de inmediato le vamos a leer lo que piden estos niñitos en estas cuatro cartas. ¿Cuál es el plan de ahora? Ir por los regalitos, envolverlos de forma preciosa y si alcanzamos poder ir al tiro a dejarlo, ¿cierto? Bueno, eso queremos hacer, somos menos las 10 y media de la mañana, las 11 o menos y el plan es eso. Vamos a ir de inmediato a comprar las cosas, después de eso ir a dejarlo. Creemos que esta escuela cierra como a las 6 de la tarde. Sí, algo así salía en internet. Así que en teoría vamos a ver qué pasa, pero primero vamos a leer las cartas. Sí, para que vean ustedes. Para que sepan de qué estamos hablando. Son estas cuatro cartas, voy a leer dos yo y dos la Javi. Son todas de la escuela El Oriente. Veamos, esta dice, bueno, voy a resumirlo obviamente. Esta persona se llama William, es un niñito de 11 años. Lo que él desea para Navidad es recibir una pelota. Nada más. Súper sencillo. Nada más que eso. Bueno, dice que ojalá, me desea que pase una muy buena Navidad en familia y que a él le gustaría recibir una pelota. Afectuosamente William. Pierno. Por supuesto William, yo también cuando tenía tu edad me encantaba jugar fútbol, así que vas a tener tu pelotita. Esta, esta está muy bonita. La seleccionó la Javi. Y si se dan cuenta cuesta mucho leerla, porque se nota que es una niñita que le cuesta escribir. Ella tiene 9 añitos. Se llama Antonella. La Antonella aquí cuenta que ella se ha portado súper bien. Se ha portado bien en el colegio y también se ha portado bien en la de Letón. Es una niñita que está en la de Letón. Y lo que ella quiere, básicamente, dice aquí que quiere una muñeca grande y una muñequita chiquita chiquita. Eso dice, chiquita chiquita. Así que Antonella, vamos por eso. Bonita, bonita carta. Estas últimas dos cartas, aprovechando que estábamos en la misma Escuela Oriente, se fijan, además dicen lo mismo, pero la diferencia es que estos niños son de pre-kinder. Entonces, las tías lo que hicieron fue imprimir, obviamente, una carta general, pero ellos dibujaban lo que querían. La primera es Andrea, que quiere una muñeca. ¡Miren la hermosa! Y el segundo es el Benjita. Si no me equivoco, sí. El Benja quiere un auto. Esperamos que sea uno de estos autos de juguete, no un auto real. Pero vamos por estos cuatro preciosos de la Escuela Oriente. Dicho eso, chiquillos, estas son las cartas que seleccionamos. Sabemos que dentro de todo lo más importante de la Navidad es disfrutar en familia, tener un tiempo agradable, pero quizás con esto le vamos a dar una alegría extra a estos niñitos, a estas familias. Nunca está de más. Después de esto fuimos a comprar los regalos. Fuimos a una feria navideña, pero encontramos muy pocas cosas. Por lo tanto, fuimos a una juguetería y compramos hoy las muñecas para Antonella y para Andrea. Esta es la muñeca chiquita chiquita. Esa es la chiquita chiquita. Suponemos que ella se refiere a chiquita chiquita, aunque sea bebé. El autito para Benjamín y la pelota para nuestro amigo William. En lo personal, me sentí muy bien a comprar estos regalos porque sentí que le podía entregar un poquito de diversión a ese niño o niña para su verano. Yo recuerdo que cuando era chico con una pelota de fútbol era muy feliz y le daban a mis tardes mucha tretención. Podía pasar horas y horas jugando, así que me recordó un poco cuando yo era chico. Primera parte. Terminada. Salió perfecto. Sí. Estamos listos con los regalos chiquitos. Ahora, eso sí, se nos hizo un poquito tarde como para ir al colegio porque no sabemos si realmente van a estar en la tarde. Ya hay hora de colación. Sí, así que eso está un poco complicado. Incluso tampoco sabemos si estos niños están o no en el colegio porque ya no son época del colegio. Lo van a probar que ya han salido de vacaciones. Entonces, vamos a ir mañana al colegio, vamos a ver qué tal. Ahora vamos a ir a volver los regalos nosotros mismos. A prepararnos para mañana. Vamos a ir. 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 Día 2 chiquillos. Ya estamos totalmente listos. Vamos camino al colegio. A la escuela. El oriente. Incluso ya estamos llegando. Según el GPS. Creo que llegamos. Creo que llegamos. Aquí es. El oriente. Bueno, ¿qué pasó chiquillos? Al final, ayer pude hablar con el colegio. Lo llamé y me contestaron. Me contestó una señorita y les dije que había yo sacado unas cartas de correo de Chile que habían enviado desde este lugar. Que no tenía la dirección de los niños porque los niños dejaron este lugar como dirección. Y les dije, tengo la duda. ¿Los niños están o no en el colegio? Me dijeron, justo hoy se van. Oye amigos, justo el viernes se van. Y hoy es viernes. Así que, ojalá estén. Lo que sí chiquillos, hay que decir algo. No sé del todo. He estado pensando esto con la Javi. No sé si mostrar a los niños en el video. Porque, bueno, por lo menos yo cuando grabo por trabajo, rara vez grabo a niños porque necesito permisos de los padres para que ellos puedan aparecer en los videos. Entonces, en este caso, no tengo los permisos de los padres. Nadie sabe que vengo a grabar. Entonces, no sé. Yo creo que vamos a tratar de ver qué sucede. Yo creo que va a ser algo más privado. Así que, les voy a contar qué pasa acá adentro. ¿Novedades? Ya. Fuimos a hablar con la directora y parece que es la coordinadora del colegio. Y fueron a ver si algunos niños están. Sabemos que la Antonella, que es la chiquitita, la primera carta que pertenece a la teledón, está. Así que, vamos a ver. Vamos a ir a buscar los regalos ahora y a ver los niños. Así que, ya sabemos que está por lo menos Antonella. Felices. Vamos a esperar. Dijimos que van a ver si están y ahí los van a traer para acá y les entregamos los regalitos. Así que, para que te lo van a traer ahí, para que la gente de que vas a traer. Ah, ya. Ya. ¿Quieres entrar? Hola. Sí. ¿A ver? ¿Me va bien? Hola. ¿Cómo estás? Sí. Qué grande. Hola. ¿Cómo estás? ¿Muy bien? Sí. ¿Te quieres entrar? No. ¿No? No. Mira, mi amor, ¿tú te acuerdas que le mandaste una carta al viejito pascuero? Sí. ¿Y qué le habías pedido al viejito pascuero? Dos cosas, ¿cierto? Una muñeca grande y una muñeca chiquita y chiquita, ¿cierto? Sí. Mira, nosotros con el tío Leo y yo la tía Javi, somos ayudantes del viejito pascuero. Y leímos tu carta. No sé cuánto. Porque decía que te portaste bien en el colegio, hiciste tus tareas, que alguna no te gustaba. Entonces, nosotros te trajimos los dos regalitos. ¿Ya? Sí. Dándole chiquita chiquita. Mira, yo te voy a entregar la muñeca grande. ¿Tú con chiquita chiquita te referías a un bebé? Ah, estamos bien. Entonces mira, acá está la otra, ¿ya? La tía Javi te escribió una cartita, ¿ya? Para que pueda leer, tranquilita. ¿O lo quieres abrirlo? ¿Quedo abrirlo? ¿Sí? ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¿Te gusta la hermosa? ¿Estás contenta? ¿Sí? ¡Sonriendo! ¿Esto? ¿Esto era Andrea? ¡Sí! ¡Sí! ¿Tú también le mandaste una cartita para afuera? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Quieres hacer esas cartas? Una muñeca. ¿Una muñeca? ¿Cierto? ¿Y así que es una muñeca grande? ¿Sí? ¡Mira! 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 ¿Cómo estás Andrea? ¿Te gustó? ¡Mira! 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 ¡Eso! Acabamos de salir del colegio. En resumen salió todo muy bien. Sí, salió perfecto. O sea, faltó solo ver al Benjita y al William. Sí. Porque no vinieron hoy día, pero bueno. Claro. Hoy ya están en su último día de clase. Ahora están con una premiación o algo así de los niñitos. Pero bueno, ellos dos no estaban, entonces dejamos los regalos acá. Pero vamos a ver a las dos niñitas, la Andrea y el Anto. Sí, la Anto. Estaban muy felices. Incluso nos sacamos una foto. Y ahí en la foto se ve su felicidad. Como ya vieron en el video chiquillos, yo tapé sus caritas. Porque como les dije antes, no podemos mostrar niñitos si no tenemos la autorización de los papás. Exacto. Queremos dejar a todos invitados a que realicen este tipo de acciones chiquillos sin que se puede. No se imaginan la felicidad que sienten con cosas tan sencillas. Sí, de verdad es algo que realiza todos los años Correos de Chile. Yo lo había hecho hace un tiempo atrás con mis primas y es muy gratificante todo lo que uno siente. La alegría de los chiquititos, el poder conversar. Uno de repente, no es solo en el colegio, puede ir a las casas cuando dejan las direcciones. Conocen las realidades de las personas. Y lo que agradecen con cosas tan pequeñas de repente es muy lindo. De verdad chiquillos quedan más que invitados a hacerlo. En resumen, ha sido una experiencia muy muy bonita, muy gratificante y un video diferente para Navidad. Nunca habíamos hecho algo así en el canal. No. Así que, muy feliz. Está claro que para nosotros fue muy bonito realizar esto chiquillos. Luego, al entregar estos regalos, la mamá de Andrea me escribió por Facebook agradeciéndome el regalo para su hija. Estaba muy muy feliz y bueno, mandaba bendiciones y que realmente nos agradecía mucho. Fue bonito chiquillos. Les quiero desear a todos que pasen una muy feliz Navidad, que regaloneen mucho en familia, que a fin de cuentas es lo más importante. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto en otro video.